...a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, Carlos. Aquí estamos hablando de la nueva exclusiva que ha sacado en el Cueh Diario, donde, pues, dejas a las claras que el proceso, que la ETA en su momento, o la idea que tiene la ETA de unir el País Vasco y Navarra, se va a hacer, además, con el apoyo del Gobierno de España. Sí, bueno, si no se evita, se acabará haciendo con el apoyo del que yo espero que se le corte, porque deja de ser el Gobierno de España, que en estos momentos está en manos de Pedro Sánchez. Es una aberración lo que se está planteando, porque, además, vamos a ver, la comunidad foral, la comunidad navarra, el único territorio, la única reacción dentro de España que está sometido a este tipo de disposición, la disposición transitoria cuerta, que le pone como una especie de guillotina permanente de que, en el momento en el que se active ese esquema, puede ser absorbida, fagocitada, humillada, por debajo de otra comunidad autónoma, y, en este caso, por debajo del País Vasco. Es el único caso que hay y, evidentemente, como todo el mundo puede tener en mente, fue una de las exigencias de PNV en medio de los años en los cuales más asesinatos se estaban produciendo y, evidentemente, lo digo con toda la intención. Aquello se ha convertido en una especie de guillotina para Navarra. Bueno, pues, en estos momentos, la persona que está sujetando la cuerdita de la guillotina es un señor que se llama Pedro Sánchez, que le está ofreciendo en bandeja esto, evidentemente, porque a fecha de hoy lo ha pedido PNV. Gracias a Dios, la disposición transitoria cuerta solamente se puede activar a planteamiento o a petición de la Asamblea, es decir, del Parlamento Navarro, y, además, tiene que ser respaldado por referéndum de los navarros. Pero, claro, teniendo en cuenta cómo está el Gobierno en estos momentos en Navarra y teniendo en cuenta que ya hay un cuatripartito comandado por Geroabay, que tiene dentro, sube barcos, que tiene dentro a PNV, que está en alianza con Podemos, que está en alianza con EHB, que está en alianza con Esquerra, que es izquierda unidad allí, de Navarra, pues, hombre, evidentemente ellos consideran que están dando pasos. Y este es un paso más, es decir, tener preparado el entramado técnico para que, en caso de que vean un panorama de potencial aplicación de esa medida y de ese referéndum, automáticamente fagocitar Navarra. Esto yo, simplemente para que la gente se haga una idea de la gravedad del tema, solamente puede tener una explicación. Y me paso a campo catalán. Vamos a ver. Lógicamente, lo que dijo el otro día IZ no iba a humo de pajas. Es decir, cuando IZ habla de que, en caso de que los catalanes respalden con un 65%, la independencia tendrá que ser concedida por parte del Gobierno central, tiene una condición previa, que se autorice y se legalice un referéndum de autodeterminación. ¿Qué es lo que ocurriría en ese momento? Que, evidentemente, desde el País Vasco, los nacionalistas separatistas dirían yo también lo quiero, yo también lo tengo que aplicar. En ese momento, lo que está pensando en estos momentos PNV, significaría o pasaría directamente porque, en el momento de aplicarla, no la quiere aplicar en solitaria. Lo que quiere es aplicarlo con Navarra adentro. Vamos a ver. Este señor Pedro Sánchez está planteando una traición, no ya como la que hemos visto, que ya es lo suficientemente grave, sino a grandísima escala. Y si recordamos todos algunas de las frases suyas míticas, él hablaba siempre de que España estaba constituida por cuatro o cinco naciones, al menos, decía. Por lo tanto, nunca jamás ha estado realizando las sesiones en exclusiva para Cataluña. Este personaje lo que está planteando es directamente una especie de constitución de toda España en esa nación de naciones, término que él también utilizaba. O sea, la noticia que hemos publicado en estos momentos en el que hay diario, lo que deja a las claras es que hay un puzzle perfectamente preparado. Hasta ahora estábamos viendo distintas piezas. La pieza catalana, la pieza del traslado de los presos al País Vasco, la pieza de la salida de la Guardia Civil de Navarra. Lo que vemos ahora es que estas piezas están ya sobre un tablero, y este hombre, en caso de que el 28 de abril gane, por lo menos, con la mayoría suficiente, aunque no gane por mayoría absoluta, como para formar gobierno, no, va a unir esas piezas. Es decir, podremos ver el puzzle entero. Resultado, esperemos que todo el mundo haga lo que tiene que hacer para que esas piezas nunca jamás se unan. Es decir, que el 28A salga a otra acción. Porque él tiene preparadas esas piezas. Este trabajo, lo que está ocurriendo en estos momentos, él no quería que saliera bajo ningún concepto de esa información. Bueno, nosotros estamos donde tenemos que estar y, evidentemente, lo hemos publicado. Pero esa pieza es el trabajo técnico de fondo de lo que está preparando. Nosotros hemos cazado esta. Yo lo que no sé o lo que no puedo asegurar es que otras piezas se están en estos momentos desarrollando, por ejemplo, con la hacienda catalana. Por ejemplo, en Valencia. Por ejemplo, en Baleares. Yo no lo sé. Es verdad que aquí es un esquema más sencillo, entre comillas, porque, por desgracia, la Constitución española dejó esa guillotina preparada para Navarra. Pero a mí me costaría mucho pensar que, si él ya está uniendo las piezas de esa nación de naciones, esto mismo no esté ocurriendo a otra escala en otras comunidades autónomas. Carlos, además, estabas hablando de piezas y, lógicamente, hay ya varias piezas que entran en el puzzle, como es la transferencia de las competencias penitenciarias, el traslado de asesinos de la ETA al País Vasco. Y todo esto parece que es el sueño de la ETA que se está haciendo realidad en estos instantes si se produce lo que tú estás anunciando. Fíjate, sobre todo lo que es el sueño de los destructores de España. En estos momentos, en la página web del Partido Socialista de Cataluña, ellos lo llaman socialistes.cat, le invito a la gente a que lo vea, si se meten, que tecleen en search, en buscar, que tecleen un documento que se llama Cataluña 2019, que lo lean con detenimiento. En ese documento se hace referencia a lo que denominaron ellos la Declaración de Barcelona del 17. Dentro de la Declaración de Barcelona del 17, viene un párrafo expreso donde se dice que se comprometen a recuperar íntegramente el estatuto que fue troceado y aniquilado en la parte inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Uno de los artículos que ahí se ofrecen y se comprometen ahora, y están colgados en estos momentos, en esta hora está colgado en la página web del Partido Socialista de Cataluña. Uno de los artículos que se comprometen a recuperar es el fraccionamiento del Consejo General por Judicial para entregarle el control de los jueces en Cataluña a Cataluña. ¿Esto qué significa? Que el control de los jueces de vigilancia penitenciaria pasaría a ser suyo. Los jueces de vigilancia penitenciaria son los que deciden en última instancia quién sale y quién se queda, por motivos de enfermedad, por motivos psicológicos, por motivo de beneficios penitenciarios múltiples, quién se queda en la celda y quién sale. No sería de falta que lea o que diga o que desvele el final de este entramado, porque es obvio. Sería soltar a los presos que van a ser condenados por golpistas el 1 de octubre, por prevaricación, por malversación, por sedición y yo espero que por rebelión. Pero, evidentemente, si se está planteando eso para Cataluña, ¿alguien tiene alguna duda de que se está negociando simultáneamente con otras comunidades autónomas? Y paso de nuevo a la pieza de este puzzle del País Vasco. ¿Alguien se cree realmente que no se está negociando eso mismo para que el País Vasco, una vez que cumpla ya con lo que tú estabas mencionando, Jesús Ángel, de ese traslado de presos, los pueda poner de patitas en la calle a los etarras? Porque si alguien se lo cree, de verdad, que lea ese párrafo. Que lea ese párrafo, que lea la noticia de hoy, que vea lo que se está negociando con PNV, que mire un vídeo que colgamos hace dos meses, donde directamente en el Congreso de los Diputados, sede parlamentaria española, una persona, como uno de los diputados de PNV, a Héctor Esteban, le abronca a Pedro Sánchez delante de las cámaras. ¿Esto pasó desapercibido o hay prensa que prefiere no publicar determinadas cosas? Pero Héctor Esteban abroncó el público en el Pleno del Congreso a Pedro Sánchez por no haber efectuado ya, ya, la eliminación de las competencias de la Guardia Civil en Navarra, ¿vale? En concreto, la competencia de tráfico. Pedro Sánchez contestó, y lejos de negarlo, se disculpó por no haberlo hecho ya. En estos momentos ya se está tramitando, por cierto. Esto fue como hace un mes y pico, dos meses. Bueno, esto lo que pone en evidencia es que Pedro Sánchez ha negociado con el País Vasco competencias de Navarra. O sea, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Va a negociar con Cataluña competencias de Valencia? ¿Va a negociar con Cataluña competencias de Baleares? ¿Va a negociar con Cataluña competencias de Aragón? Es decir, este señor está despedazando España para entregársela a los separatistas, pero que nadie se engañe. Ni siquiera está despedazando exclusivamente las comunidades clave de las cuales estamos hablando. No, no, no. Está negociando con ellos competencias de las comunidades colindantes, porque los unos quieren construir sus calerías y los otros quieren construir sus países catalanes. Es decir, no está negociando exclusivamente cuestiones para Cataluña y para el País Vasco. No, está negociando con ellos, no en deslealtad, sino en ilegalidad absoluta y evidente, competencias que no corresponden a esos territorios. De verdad, yo le pido a la gente que se meta en el que diario y mire ese vídeo, porque lo va a ver. Esto no es una cuestión opinativa, ni siquiera es un documento. Es Aitor Esteban de PNV abroncando en el Pleno del Congreso delante de todos los diputados al presidente del Gobierno por no haberlo hecho ya. Y a Pedro Sánchez contestando que lo lamenta los tiempos, pero que no tenga ni la más mínima duda, dice literalmente de que sus compromisos se van a cumplir. Oiga, ¿el qué? ¿El negociar con el País Vasco competencias Navarra? ¿Pero por qué no lo dice ella abiertamente? ¿Que va a envolver Navarra con un lacito y se lo va a regalar? Carlos, la verdad que toda la información que nos estás dando nos está poniendo los pelos de punta, porque lo que estamos viendo, claramente, como muy bien tú has dicho, es que Pedro Sánchez está troceando lo poco que queda de España en esas comunidades y luego además quiere trocear el resto de comunidades. Carlos, nos... Fíjate, Jesús Ángel, solo una cosa más. Si de veras este hombre, como está diciendo, se ha apartado de la negociación con los separatistas, y va a estar preparando estos trabajos técnicos ahora. Si este señor sale el 28A, si puede, volverá a pactar con los separatistas. Hombre, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Pedro Sánchez, además, solo podría llegar al poder con el apoyo de los separatistas, de los bildutarras y de los racistas del PNV. Carlos, te vemos mañana aquí a las 10 de la noche con España Cuestas y hay que recordar que tu programa, aparte también, ya se está emitiendo con gran éxito en la comunidad madrileciana en 8 Mediterráneos. Efectivamente, y en Toledo, y en Zaragoza, y en todas partes. Con las pilas cargadas estaremos ahí. Empieza la reconquista aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias.